En el marco de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, instituido por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Naranja, los días 25 de cada mes se llevan a cabo actividades con el fin de visibilizar esta problemática de manera permanente. Con ello, se busca generar conciencia sobre la violencia, así como acciones para eliminarla, es por ello que el Instituto Municipal de la Mujer busca promover acciones afirmativas para generar cambios en la sociedad, concientizar a la ciudadanía de la necesidad de actuar, denunciar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Ante esto, el Instituto Municipal de la Mujer realizó la Conferencia Magistral Feminicidios y Acceso a la Justicia en Oaxaca, con lo cual, ya decir de la directora general, Eva Patricia Brabose, busca crear conciencia en la ciudadanía a través de las y los servidores públicos, organizaciones sociales y sociedad civil, además de promover leyes y gobiernos incluyentes, así como la participación de justicia con equidad de género, para eliminar el abismo de impunidad que daña a todo el país. Lo que en años se ha invisibilizado, los crímenes contra las mujeres y niñas, esto a través de la palabra. La violencia por razones de género no distingue fronteras, edades, estratos económicos, credos ni cultura. Es un mal que nos obliga a actuar como agentes de cambio y tomar medidas decididas e inmediatas. La mayoría de los casos de violencia hacia las mujeres y niñas no se denuncian ni se reconocen. Las sobrevivientes quedan marcadas, invisibles y sufren en silencio, lo cual es intolerable. Por su parte, el representante del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, Francisco José Santibáñez, señaló que los gobiernos tienen la obligación de erradicar la violencia generando políticas y así evitar los pensamientos misóginos constantes en la sociedad. En nuestro estado, el problema de la violencia contra las mujeres ha sido una constante histórica, sea por los usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas o bien ya sea por actos concretos que atentan contra la dignidad o en su caso contra la vida de la mujer. Es por ello que, con la afinada conducción de políticas públicas que tengan como objetivo principal promover la igualdad y equidad de género, se puedan abatir los actuales índices de violencia contra la mujer. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.